Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Como hemos dicho siempre, Gerencia para Todos tiene la característica de prepararnos para la construcción de nuestras propias máquinas financieras y así poder surfear la inflación. Es por ello que también queremos recomendar muchas de las cosas que están en nuestra página web gerenciaparatodos.com y en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba gerenciaparatodos. En cuanto a ciertas lecturas que pueden ayudar a la construcción de tu máquina financiera. En la literatura organizacional son múltiples los niveles de análisis y enfoques teóricos que se han adoptado a la hora de investigar los diferentes fenómenos organizacionales. En este caso se distinguen tres niveles de análisis de lo organizacional, un nivel individual, un nivel de grupo y un nivel organizacional. En el nivel individual generalmente las variables que se estudian son las características biográficas, personalidad, valores, actitudes, habilidades, percepciones, motivación y aprendizaje individual. Y en consecuencia a nivel de grupo, las variables más estudiadas son la comunicación, la toma de decisiones en grupo, el liderazgo, el poder, el conflicto y la dinámica grupal. Esto es muy importante, sobre todo a la hora de identificar a verdaderos líderes. Hay muchos líderes de diversos sectores, sectores empresariales, académicos, hasta políticos, que tienen ese título como una mención. Quizás son jefes, pero no necesariamente esto quiere decir que sean líderes. Por esto es muy importante identificar las características del liderazgo para la construcción de tu propia máquina financiera. Tienes que convertirte en un líder de verdad. Buscar un emprendimiento en el que tengas ventajas competitivas, en el que tengas ventajas comparativas, para que tu máquina financiera sea exitosa. Vamos a nuestro mensaje publicitario de nuestros amigos de ARP Group, Sociedad de Corretajes. ARP Group te ofrece el asesoramiento que necesitas para tener un buen programa de seguros. Disfruta de nuestros servicios de consulta en línea, aplicación móvil, atención personalizada y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net. ARP Group, Sociedad de Corretajes de Seguros. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad de Aseguradora bajo el número 1032-2016. Así que seguimos en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida de manera productiva para solucionar problemas y ser más feliz. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.